aquí podemos ver a criss como lleva conduce el balón se la lleva tiene teto va a tirar hace un pase largo y le tira aquí está entrenando en el pachuca no vemos cómo tiene cuerpo de futbolista tiene toda la actitud veanlo, veanlo, esperando su turno acá otro compañero a la centra dispara ninguno otra vez nada vamos a ver amiguitos aquí el criss discutiéndose poco a poco jugando y siendo mejor ya casi le toca está esperando el balón no está checando nadie quiere correr se les va a ir ahora sí le toca el criss vean cómo arranca como todo profesional la para, dispara ay, casi vean lo que forma de correr es el futuro messi o el cristiano aquí vemos que le vuelve a tocar al criss aquí vemos que le vuelve a tocar al criss tírale criss tírale muy bien gol de criss excelente criss golazo ese messi ese messi metió su segundo gol hace rato metió el primero metió el segundo va a volver a tocar al criss va a volver a tocar al criss vamos a ver qué tal corre ahora se le mete su compañero gol tercer gol de criss vean cómo celebra el messi está contento porque lleva tres goles en el entrenamiento nos perdimos del gol